Lo que pasa en stream, siempre queda en stream, los que no lo vieron se lo perdieron, Ale lo sube a youtube, pero solo hay una verdad, el contenido hay que aprovechar, estos videos son para monetizar. ¿Qué es mi problema? ¿Están tratando de venir a mí primero? Pero igual de atrás parezco… De atrás… Encima, me visto yo así, pantalón negro corto siempre, siempre me he visto así, pantalón negro corto y remera blanca, este soy yo, literal. Ale Wang. ¿Eh? Bueno, este es el juego que os decía, tío, o sea, está guapo, me ha molado. Yo lo que he visto en TikTok no es esto, o sea, el de TikTok hace como un minijuego… Claro, el de TikTok hace como un minijuego con el menú principal, y el menú principal le va poniendo paranoias. ¿Y eso cómo se hace, chavales? Es que quiero hacerlo. Ah, Ibai me copia, Ibai me copia, boludo. Pero aquí en Madrid ya le ves leer el chat, chavales. Ibai me copia, boludo. Vale, pues voy a… No, no, eh, confirmado, eh. Confirmado, no puedo creerlo. No puedo creerlo, boludo. No puedo creerlo. Claro, boludo. Yo subí un TikTok ayer de eso, del menú, boludo. Introduce la hora actual. ¿Cuál son las…? Amigo, Ibai me está copiando, boludo. Gente, a eso llegamos. La élite me copia, carajo. La élite me copia. Vale, Ibai, imítame la velada, por lo menos. Imítame la velada. ¿Qué hijo de mí, Ibai? Nah, crack Ibai, crack Ibai. Eww, Ibai, si ves esto… Ah, nunca va a ver esto. Lo que piensa el chat cuando Ale hace una pausa para ir al baño. Las manitas a lavar. ¿Y este quién es, boludo? ¡No, no, no, no! Está viendo la gallina pintadita con mi primo de 7 meses y salió XXA de Wix. ¿Qué hijo de…? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es la gallina pintadita, boludo? ¡Soy yo! ¡Denuncia, gente! ¡No, qué hijo de puta, boludo! ¡Qué hijo de puta! No, ahora Ibai… Todos se aprovechan de mí. Ibai me copia. Un coso para niños me copia mi silueta. ¿Qué falta, boludo? ¿Qué falta, gente? Que me roben ahora en vivo, boludo. Ok, menos mal que no entró a robar nadie, boludo. El Papu. Ale, desvaneame el chat.mp4. Dale, Alejandro, no seas malo. Hacele caso al que te dijo que juegues críocear y desvaneame en el chat. Y que no se te ocurra manejarme en el Discord, dale. O habrá consecuencias. ¿No quieres terminar como él, o sí? ¿Quién carajo es…? Ah, el Papu, pará. ¿Quién es el Papu, boludo? ¿Quién es el Papu, boludo? Pero pasa… ¿Cuál es el user de Discord? Otro. Gente, acá está el Papu, chicos. El Papu. No fue mi culpa, desvaneenme el chat. A ver, mensaje del Papu, eh. Víctima, Alejandro. He dado 21 años. He estado… sin vida. No fue mi culpa. No, fue el Papu, boludo. El Papu me mató. Culpable de la muerte de la víctima. User Twitch. El Papu Oliver Kahn. El Papu Oliver Kahn. No, lo banearon, boludo. A ver por qué lo banearon el Papu. Acá está, boludo. Che, ¿cómo hago para adelantar el stream? ¿Qué dice? No, la es. Una atopeada, la atopeada más grande del mundo, escribió, boludo. Bueno, vamos a sacárselo, boludo. Vamos a sacárselo. Ya está desvaneado. Espero que recapacites y no me mates. Bueno, como saben o no, hoy voy a hacer una noticia. Bueno, voy a mostrar la noticia ahora. Llegó un momento, me parece. Llegó un momento de anunciar el anuncio. El anuncio. Es hora del anuncio épico. Así que nada, gente. Preparé un video para este anuncio. Preparé un video para este anuncio. Así que nada, voy a proceder a abrirlo y mostrarlo, ¿ok? Esperé un segundo. Se viene el anuncio. Anuncio, ven acá está el anuncio. Acá está el anuncio. Voy a sacar mi cámara. Ahí está. Ahí saqué mi cámara. Arranca el anuncio, ¿eh? Tres, dos, uno. Chao. No, pará, pará, pará. ¿Qué es esto? Este trailer está siendo muy dramático. Gente, se viene trato o no trato dos. Se va a venir trato o no trato dos. Como saben, hace un par de meses hice trato o no trato uno en mi casa. Pero esta vez no va a ser en mi casa, sino que va a ser en un estudio. Es decir, vamos a ir a un lugar, va a haber un lugar muy piola. Estuve trabajando esta semana, estos meses, para llevar a cabo este evento. Y esta modalidad va a ser diferente. O sea, no van a participar la gente del chat, sino que va a venir un invitado especial que va a estar jugando. Y va a participar por un millón de pesos, que es el premio máximo que se van a ganar. Que va a ser un millón de pesos. Voy a mostrar el flyer acá ahora mismo. Esperen un segundo. Ahí está el trato o no trato. Va a ser el próximo viernes 15 de marzo. Va a ser el viernes 15 de marzo a las 5 de la tarde en mi canal de Twitch. Y también se va a retransmitir en YouTube. O sea, va a ser en vivo en YouTube y también en Twitch. O sea, va a estar retransmitido en los dos lados. El participante especial es sorpresa todavía. Ahí está. ¿Quién creen que es? ¿Quién creen que es, gente? ¿Quién creen que es el participante especial, boludo? Kino, Auronplay. Nada, para Auronplay. Mr. Beast, dicen. Pará, pará. ¿Quién creen que está atrás de esa silueta, boludo? Franquito. El Rickroll. No, no es el Rickroll. No es el Rickroll. No es el Rickroll. No es el Rickroll. Solo voy a decir que es un streamer. Es un streamer. Es un streamer. Ahora lo vamos a mostrar. Ahora voy a mostrar quién es. ¿Quieren que lo desvelemos? ¿Quieren que lo muestre? Ah, lo voy a mostrar de a poco. Lo voy a mostrar de a poco. Lo voy a mostrar de a poco. Voy a ir borrando de a poco. ¿Dónde quieren que borre, boludo? A ver, voy a borrar un poquito. Voy a borrar un poquito acá. A ver. Bueno. Está con un traje. Está con un traje. Está con un traje. ¿Quién es de usar mucho traje? ¿Quién es de usar mucho traje, gente? Es Milo J, dicen. Franquito, dicen. Farfadox. Plex. A ver. Vamos a ver el pelo. El pelo. Ahí está el pelo. Ahí está el pelo, gente. Un Skiddy Toilet. No, no. No digámoslo de esos. Por favor. El Mariana. No, pero ¿ustedes qué se piensan? Que yo soy un streamer de élite, boludo. ¿Ustedes se piensan que yo soy un streamer de... Que se junta con la élite, boludo? No, no, no. Chicos. Vamos a mostrar la mano. Ahí está la mano. Bueno, ya está. Lo voy a revelar. A la mierda todo. Lo revelo. Lo revelo. Se viene. Y la persona es... Franquito M. Va a participar Franquito. Bueno, como ven, está un poco distorsionado. Porque, bueno. Si no, la silueta era muy obvio. Era muy obvio. Está un poco distorsionado. Paren. Acá tengo la foto original. Ahí está. Ahí sí hay distorsión, boludo. Ven, ven, ven. Lo distorsioné un poco para que no se note. Porque si no, ¿viste? Era muy obvio, boludo. Era muy obvio. Era muy obvio. Ahí lo distorsioné un poquito. Bueno, ese fue el anuncio, boludo. La verdad. Estoy muy contento. De que esto se va a hacer. Espero que salga todo muy bien. Espero que se entretengan. Espero que les guste. Espero que salga todo bien. Veremos cómo sale el próximo viernes. Todo muy bien. Hay un montón de cosas preparadas. No va a ser solo eso. Va a haber cosas interesantes. Va a haber juegos entre medio. Va a haber más invitados. Que eso ya lo va a mantener en sorpresa. Lo tendrán que ver el viernes 15 a las 5. Hola, Argentina. En mi canal de Twitch. O en mi canal de YouTube. Que también va a estar retransmitido. Yo les recomiendo verlo por el canal de Twitch. Porque van a aparecer en el chat. Porque el chat de Twitch va a estar en la pantalla. Pero va a estar solo el de Twitch. O sea, no va a estar el de YouTube. Va a estar el de Twitch nomás. Así que nada, boludo. Estoy muy contento de que se pueda hacer esto. Y esperemos que salga todo espectacular. No es la velada de Ibai. Pero bueno. Creo que está bastante bien, boludo. Ale, ¿por qué no participa Messi? Dice uno. Y pasa que lo llamé. Lo llamé, pero no quiso. No quiso. Me dijo que justo tenía partido ese día. Si no, venía. Si no, venía. Si no, venía. Le juro, le juro. Le juro, le juro.